Hola chiquita, ¿cómo ven? Ya tengo que hacer la situación más de la gente Venga, se va acá, compadre Y la primera vez que vengan a la noche Son 10 parejitas Bienvenidos todos Vamos a comenzar con la ley Esa está sonido a las paredes de la gente En el cuarto baile Acá están todos los chachos Es un poco más de paredes ¡Como chavos! Sonido a las paredes de la gente Sonido a la gente Sonido a las paredes de la gente 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2 y de la gente Sonido a las paredes de la gente Molinadoripina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Número 4, Marisa, en tu turno 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vaya! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Y ya terminamos, terminamos. Muchachos, vántame por favor para acá, vénganse para acá. A ver, esta es la segunda ronda y aquí se van a ena tres. Solamente van a pasar dos parejitas, ¿ok? Así que muchachos, hagan el favor y solamente por el que usted quiera que pase una parejita, solamente griten por ellos, ¿ok? Ya sea la que usted quiera su favorito, solamente acríbelos a ellos por favor. Atención, ahora sí, grita la parejita número uno. Grita la parejita número dos. Grita la parejita número tres. Grita la parejita número cuatro. Grita la parejita número cinco. Va a ser el tú. Va a ser el tú. Además, gracias por el partido. Bueno, como ustedes son los finalistas. Nos vamos a dar un minuto. Al mismo tiempo van a bailar. Vamos a ver de qué bueno se le va a correr. Vamos a ver quién es el ganador de acá del premio. Que esto no ha mojado, pero estamos bien, ¿ok? Andan bien, muchachos. Al mismo tiempo les vamos a regalar un minuto para que bailen, saquen los pasos. Freguitos, Marometa, lo que sea para que ustedes vean. Ok, muchachos. Este es el nuevo final. Acá. En el lugar. Muchachos. Sonido Latino Latino Latino. A ver de qué bueno se le va a hacer. Vamos a ver. Estulado metría. Sonido Latino Latino Latino. Era así lo mejor. Y a su casa que sí a pichar y a ver y decir que es la guerra de tu padre es un minuto es un minuto un minuto un minuto un minuto de la vida es un minuto éste de éste de porque estamos más atentados más atentados es un minuto y empecemos 27 pues g Num 7 1 1 2 1 2 3 2 2 3 ¡Aquí está el brazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!